El conocimiento está considerado como el motor principal para el desarrollo de las naciones. Apostar por investigación, tecnología y ciencia es apostar por futuro. España posee una de las entidades públicas de investigación más importantes de Europa, el CSIC. Después de Madrid, Andalucía concentra el mayor número de centros investigadores. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el tercer organismo de investigación público más importante de Europa, seguido justo detrás del Instituto Max Planck. Actualmente tiene aproximadamente unos 15.000 personas trabajando en investigación en España y la mayor concentración de centros del Consejo de Investigación está en Madrid, seguido por Andalucía, en la que tenemos 23 centros de investigación y unas 1.400 personas trabajando en todo tipo de especialidades científicas. Abarca todo tipo de conocimiento, desde la historia y filosofía hasta la biomedicina. En Andalucía en concreto tenemos 23 centros de investigación, de los cuales cubren desde la Escuela de Estudios Árabes de Granada hasta el Instituto de Astrofísica, pasando por la Reserva Biológica de Doñana, casi todas las especialidades que uno se puede imaginar. Desde el punto de vista de la potencia científica, probablemente lo destacable en Andalucía sea la potencia que tenemos en el sector agroalimentario y ambiental. La riqueza y diversidad geológica del sur de España hace que Andalucía cuente con importantes grupos especializados de innovación. Los institutos pertenecientes al Consejo son el Instituto de la Grasa, que trabaja en la mayor producción agrícola que hay en España, que es la producción de aceite o de oliva. Tenemos también el Instituto de la Mayor en Málaga, que ha sido responsable de que se puedan cultivar en nuestro país productos subtropicales que están generando una gran cantidad de empleo y de riqueza, como todo el caquis o aguacates o todo este tipo de productos. Y tenemos también centros en biomedicina, que trabajan en medicina regenerativa, lo más conocido como células madres. Y probablemente uno de los centros de investigación más conocidos del Consejo en Andalucía sea la Estación Biológica de Doñana, que es un centro de investigación de referencia en temas ambientales en todo el mundo. Tenemos también grandes instalaciones científicas. Por ejemplo, participamos en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, o tenemos el Observatorio de Sierra Nevada, donde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es uno de los más potentes del país, realiza observaciones y participa en programas internacionales de seguimiento de cosas realmente llamativas, como por ejemplo la exploración de Marte. Junto con eso tenemos la Reserva Biológica de Doñana, que justamente este año cumple el 50 aniversario, que es famosa mundialmente, y que ha permitido a España estar en la frontera del conocimiento, lo que ahora se llama Biología de la Conservación. Pero también tenemos en Sevilla mismo, por ejemplo, el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, que es un referente, es la mejor biblioteca americanista que hay en el mundo, y es un referente obligado para todos los investigadores que en el mundo quieren entender cómo ha sido la historia y la evolución del continente americano. Uno de los más importantes y reputados es el dedicado a los materiales ópticos multifuncionales, perteneciente al Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla. Mi grupo está centrado en el desarrollo de nuevos materiales ópticos, lo que incluye desde el diseño, empleando herramientas teóricas, la preparación en un laboratorio de química y la caracterización en un laboratorio de óptica. Y, a su vez, también la modelización de los resultados ópticos que obtenemos. Estos materiales los empleamos principalmente para integrarlos en dispositivos tales como células solares, para mejorar su eficiencia. Nosotros no generamos productos comerciales realmente, pero sí tenemos una estrecha colaboración con empresas y algunas de las ideas y de las patentes que hemos sacado durante estos años sí están produciéndose en plantas piloto, por ejemplo, en Estocolmo, una empresa con la que hemos tenido una relación estrecha durante unos años, que se llama Exeger, y también intentamos trabajar con empresas españolas del sector, tales como Avengoa, para colaborar con ellos y solucionar en la medida de lo posible problemas que ellos puedan tener. Galardonado recientemente con el Premio a la Excelencia Investigadora, este laboratorio investiga la creación de nuevos materiales. Estamos desarrollando materiales ópticos que tengan las mismas propiedades que tienen tradicionalmente materiales rígidos, pero en su versión flexible, para poder adaptarlos a dispositivos flexibles que ahora están intentando desarrollarse. Andalucía cuenta con un gran potencial científico. Apostar por él es de vital importancia para el crecimiento. En general yo creo que Andalucía es potente científica y tecnológicamente, más de lo que se suele, tal vez, o de lo que suele aparecer en los medios. Pero es cierto que, tal vez, como yo creo que ha faltado en el resto de España, falta una política científica bien definida y potenciar ciertas áreas en donde Andalucía podría destacar. En Andalucía, y en concreto en Sevilla, es un poco sorprendente que efectivamente la mayor parte de los andaluces y de los sevillanos no son conscientes de la cantidad de trabajo científico que se desarrolla en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Sevilla puede ser definida por muchos aspectos. Es una ciudad muy interesante desde muchos puntos de vista, pero también lo es desde el punto de vista del potencial científico. En Andalucía y en Sevilla tenemos centro de investigación de primera línea mundial. Sin ninguna duda nos queda un largo recorrido que hacer. Básicamente tenemos que demostrar que la inversión en ciencia es además la mejor inversión desde el punto de vista estratégico para el futuro. Es decir, si no queremos volver a tener una economía que depende de sectores tan volátiles que nos han llevado a la situación en la que estamos, está claro que la apuesta tiene que ser por una economía basada en el conocimiento. La labor de la ciencia es muy importante. Sus continuas investigaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida, a la creación de empleo y a la ampliación del conocimiento. En definitiva, a labrar el camino hacia la evolución y el progreso.